El pasado martes 7 de mayo, dos menores de 14 años de edad salieron de sus casas y en rumbo al padre de una de ellas dio a conocer la desaparición de su hija María Fernanda Peñaranda Felizola, quien gracias a la información dada en este medio, su hija fue encontrada en el municipio de Teorama. Le doy gracias a mi Dios y a Teno San Jorge que estuvo pendiente sobre mi hija y la fiscalía también estaba presente, la policía porque me llamaba también, le doy gracias a ellos y gracias a mi Dios, a la hija la encontré, estaba bien de salud, bien de todo, a los que me vio me dijo papá yo no quiero volver más a mi casa, yo quiero estarme por aquí, déjeme por aquí porque las amigas la tenían convencidas y la tenían toda charlada de que se quedara. Para los lados de Teorama, Teorama en San Calixto, si una señora de buen corazón me llamó y me dijo, vea ella se encuentra por estos lados, venga y la reconoce si es ella, no la dejes perder, no la dejes por ahí en el aísmo y le doy gracias a Teno San Jorge, a la comunidad, a la gente que se acordó de mi y me llamaban cada rato y le doy muchas gracias a todos, muchas gracias. Ya la menor está con sus padres en el seno de su hogar desde hace días, en donde fue encontrada por parte de sus familiares y personas que ayudaron a la búsqueda.